Durante la tarde de este martes, el Colegio Médico sostuvo una reunión. Esta vez asistieron pacientes que apoyan a los galenos y que se sumarán a las medidas de presión que seguirán a partir de este miércoles, como ser los bloqueos en puntos estratégicos. Estamos más unidos que nunca. Están con nosotros las juntas vecinales ahorita en la reunión. Están con nosotros pacientes nuestros que le hemos pedido a cada uno de ellos que se sumen y que vengan para que salgan con nosotros a las calles mañana como pacientes, como pueblo, para poder apoyarnos. Porque nosotros los médicos todos los días atendemos gente, operamos pacientes y salvamos vidas. Y a esa gente la estamos llamando, la estamos pidiendo su ayuda. Médicos lamentan las agresiones que se registraron en la Ciudad de La Paz en las últimas horas, mientras que en la Ciudad de Santa Cruz se tomó de forma momentánea la refinería de Palma Sola. Nos sentimos indignados como médicos, como personas, por la remetida y el abuso que tuvieron nuestros colegas en la Ciudad de La Paz, donde han habido médicos especialistas, ya que nunca se han formado para ir a pelear ni para bloquear, sino para salvar vidas. Y ellos han sido agredidos, han tenido, uno de ellos, una fractura expuesta en la pierna, ha habido balas de goma. Entonces, no somos nosotros criminales para que nos repriman de esa manera. Se les ha pedido que los petardos no los lancen acá a la refinería, porque podrían ocasionar algún estrago, algún incendio. Entonces, ellos han decidido lanzar los petardos más allá. Y también ellos informan que van a hacer su protesta por unas horas acá en la puerta de ingreso de Palma Sola. El gobierno está siendo injusto con una medida que sanciona el acto profesional. Y creo que los profesionales en todo momento buscamos hacer reparar el bien, reparar la salud. También la Federación de Trabajadores de Salud hoy cumplió un paro de 24 horas apoyando al pedido de los médicos de aprobar el artículo 205 del sistema del Código Penal.